Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Voz de Fútbol Este episodio futbolístico de Voz, donde vamos a estar hablando sobre un tema interesantísimo Que son los técnicos sobrevalorados e infravalorados de la actualidad Pero no sin antes presentar a mi compañero Joaquín Núñez Voy a invitarlos a que se descarguen la app de Voz Media Que está disponible en App Store y también para Android También los voy a invitar, si no les gusta tenerlo en su teléfono A que descarguen la app de Voz en Roku TV, Apple TV y Fire TV Y si usted no es ni de tener su aplicación en su teléfono móvil o en su televisor Miren, no hay problema, temas de podcast, bueno vaya a la plataforma Revolver Y otras plataformas donde están disponibles todos los podcasts de Voz También los invito a que nos sigan en nuestra página web www.voz.us Y sin más preámbulos les presento a mi compañero Joaquín Núñez ¿Cómo andas, Guaco? ¿Todo bien? Te felicito por lo bien que te salió la promo, te digo espectacular Y se darán cuenta que hoy tenemos dos personas en vez de tres Bueno, Alejandro está prófugo de la justicia, creo que lo van a liberar la semana que viene Así que ya vamos a hacer tres de vuelta la próxima semana Mira, es cierto, me tocó hacer de Alejandro hoy La verdad es que es la primera vez que hago la intro y creo que estuvimos bien Pero bueno, a lo nuestro, Guaco, a lo nuestro, hoy vamos a hablar Yo creo que es un tema polémico porque vi tu lista, la comparé con la mía De técnicos sobrevalorados y infravalorados y mira que hay bastante para hablar Hay bastante material, si quieres Me gusta Arrancamos con eso y arrancamos con tu lista y luego vamos con la mía, si te parece Bien, arrancamos por entrenadores, sobrevalorados o infravalorados te dejo elegir Mira, yo quiero ir con sobrevalorados primero y que la gente entienda Que sea sobrevalorado no significa que sea mal técnico Simplemente que uno piensa que está quizás puesto en un peldaño por encima de lo que debería estar Y los contenidos infravalorados, técnicos que son muy buenos y que no se le da el valor correcto Creo que eso es para que la gente sepa bien y que tampoco nos digan en los comentarios Que estamos diciendo que los que ponemos revalorados sean unos torpes o unos malos técnicos De ninguna manera No es una revisión, simplemente una categorización Sí señor, vamos con los que están en un estante Hay que bajarlos o subirlos según nuestra opinión Así que si querés arrancamos con los que yo creo, trajimos dos cada uno Para mí un entrenador sobrevalorado de manual Voy a arrancar con el señor Eric Ten Hag El entrenador del Manchester United Lo voy a... yo a los dos que traje en esta categoría lo sufrí en carne propia Porque yo, raro para un argentino me gusta mucho Cristiano Ronaldo Y vi sus partidos a lo largo de su carrera desde que tengo conciencia Y a este muchacho, a este técnico joven por supuesto Lo sufrí mucho cuando fue el cristiano al Manchester United Un entrenador joven por supuesto Una barba extremadamente prolija Famoso porque sale con su Ajax Ese renacimiento que tuvo el equipo de la mesa en la temporada 18-19 Que eliminó al Madrid, que lo mató Eliminó a Cristiano con la ayuda en cuarto de final Y se queda afuera lamentablemente Porque hubiese sido lindo ver una final Con el Liverpool, con el Tottenham de Pochettino Lucas Moura, el hat-trigger Equipasto por supuesto Franky de Jong Donny van de Ví, que no sabemos dónde está ahora Dusan Tadic, Marraoui Hermoso plantel, hermosa forma de jugar Hermoso estilo, hermoso todo Ahora bien Pega el salto al United Yo recuerdo que estaban todos los dichas Che, mirá que entrenador que trajimos Que fenómeno, se viene Una cosa como refundacional Va a jugar una cosa tan estética Y la verdad que me parece Una gestión hasta el momento olvidable Le ha quedado muy grande El United que no tiene malos jugadores Porque la verdad que ha traído Buena materia prima Trajo a su Anthony Trajo a Casemiro Le pegó una buena actualidad con Rashford en su momento Ahora ya lamentablemente no Sancho trajo Mirá vos No voy a hacer comentarios Me parece que Tuvo una temporada espectacular Inmaculada Que fue la que dijimos Y que desde entonces Se ha demostrado Que no tiene por lo menos La envergadura que parecía tener Porque con el United Ni juega bien Ni consigue resultados Y la gente está frustrada Por lo que si bien Creo que es un buen entrenador Es una buena proyección No hay una actualidad para decir Che, está en un nivel alto Y la gente lo suele considerar Como un técnico muy bueno Como uno de esos profesores del fútbol A no coincidir contigo Yo coincido en todo lo que estás diciendo En absolutamente todo lo que estás diciendo Pero yo siento que a Tenkac Ya se lo critica bastante Se lo critica bastante Porque Si, ganó dos títulos con el United Él de hecho sacó chapa con esos dos títulos Él dice, bueno Dos títulos en dos años Así dijo el hombre Porque claro, ganó una FA Cup Al City Si no me equivoco No, mentira Una Copa de la Liga Al City Y una FA Cup Pero El equipo chapa con eso Y la verdad es que le ha ido mal El equipo ha jugado muy mal Y con los Y con el plantel que ha tenido Yo creo que ha tenido Para jugar mucho mejor No digo que le alcanzaba Para ganar la Premier League Porque yo siento que Arsenal City Liverpool tenía mejores planteles Pero sí siento que era para quedar fácil en el top 5 Si él quedaba por ejemplo en el top 5 de la Premier Y iba a Champions Yo creo que se hubiese rescatado un poco más su gestión Por ejemplo Se me ocurre Ole Gunnar Solskjaer Le fue mejor que a Ten Hag Sí Compitió mejor Y no sé si con peor plantel incluso Entonces ahí te das cuenta que el paso de Ten Hag por United Es bastante desastroso Te voy a también reputar algo Yo siento que con el tema Cristiano Ronaldo Yo creo que hubo un poco de ambas partes allí No Para mí hubo un maltrato Lamentable Sí Yo creo que por un lado Ten Hag no lleva bien la situación Porque si yo ya soy técnico de fútbol Y tengo que Cristiano Ronaldo en mi equipo Cristiano Ronaldo quiere ser de mi máxima figura Lo voy a tratar de perlas Lo voy a tratar de perlas Voy a hacerlo sentir mimado Voy a intentar que el equipo de cierta forma Trabaje para él Para que él se sienta cómodo Este cerca del área Y sin embargo Ten Hag vino con Mano dura A querer imponerse ¿No? Creo que ahí lo maneja mal Ahora Cristiano Ronaldo siendo un tipo de 36, 37 años en ese momento Que estaba ya dando quizás Sus últimos pasos en el En el fútbol internacional En Europa Él quería jugar la Champions El United no iba a jugar la Champions Él sentía que estaba para jugar la Champions Y empieza a buscar clubes en Europa Y ninguno lo acepta Por un tema de edad Por un tema de salio alto Por un tema de que no encajaba en sus proyectos Lo que fuera No acepta Entra a tardar de pretemporada Tiene problemas familiares Lastimosamente la muerte de su hijo Que también le afectó evidentemente Entonces Yo creo que por un lado Hubo una mala No lo lleva bien Ten Hag ese caso Y también Cristiano No pone su parte con el tema de la pretemporada Cristiano Ronaldo llegó bastante flojo A la temporada Porque no la pudo hacer Básicamente Le cuesta agarrar ritmo Ten Hag no solo pone varios partidos Le va dando ritmo de a poco Pero él no termina agarrar ritmo Y llega muy mal al Mundial En el Mundial queda bastante expuesto Cristiano Ronaldo No tiene un buen Mundial Cristiano Ronaldo Y termina yéndose del club Las declaraciones Yo creo que fue La tormenta perfecta Pero fue un desastre Entonces yo le doy un 50-50 Después sí coincido contigo No es un técnico De elite En todo caso Tiene una buena proyección Su Ajax es de lo mejor Que yo he visto Pero el United A su vez Es de lo peor que he visto Exacto Aparte Es un entrenador Que siempre suena Para equipos muy importantes Y yo no entiendo Cómo hay como Que nos llamen a nosotros No es un tipo Que no tiene pergamino Hay una sola temporada Que es extraordinaria Pero después No pudo replicar Ni un cuarto de eso En un equipo De lo más grande En Inglaterra Si no es el más grande Pega en el palo Con el Liverpool Que han traído jugadores Que Ah A ver Hubo bastante inversión No es que no se le trajo nada Ni que puede patalear Porque no tiene plantel Materia prima Tuvo E hizo desasa No convirtió No convirtió Yo creo que es un técnico Para Para equipos Donde no hay tanto Tanta exigencia Va a ser jugar bien A equipos que no tienen No creo que sea Un buen entrenador No creo que esté Para dirigir A uno de los clubes Más grandes del mundo Como es el United De acuerdo con eso ¿Te parece? Perfecto Siguiente técnico Pasamos para el siguiente Que yo veo sobrevalorado Y es otro Que también sufrí Por el tema Cristiano Ronaldo Me acordé Estaba buscando Y dije Este también Mirá vos Que ladrón Es el señor Mastimiliano Alegri Vamos a ponerlo en plano Acá No, pero ya va Ladrón Acá Puede ser un poco Más debatible Es un tipo Que ha ganado Muchísimo Es cierto Campeón con el Milan Campeón con la Juve Finalista de Champions League Creo que llegó Un cuarto puesto Hasta con el Carly O sea Pergamino tiene Más que dejar Por supuesto Ahora Campeón de Champions Exactamente Yo lo voy a tratar De un Un usurero Futbolístico La verdad Que yo habiendo visto Su Juventus Con Cristiano Con el bicho Con todo Es espantoso Pero explico Porque era El estilo Yo voy a criticar De este muchacho Resultados A tenido Ahora bien Vamos a lo que hizo Con la Juve En la Juve Agarra el viento De cola De Antonio Conte Que era todo Victoria Todo escudito Todo título Y sin cambiar Tanto Aunque un estilo Muy defensivo Y amarrete Consigue por supuesto Ganar Ligas consecutivas Pero con un Inter Que no era Ni la mitad De lo que sé El Milan Agarró la Hegemonía Juventina Y se subió a ese carro Exactamente Siento que le alcanzaba Con muy poco Y con ese poco Fue un poco más Que la media Y sale campeón De la Liga Italiana En la temporada De la Champions League Esa famosa Subcampeonato Que pierde con el Madrid Y elimina al Barcelona Tiene dos Tiene dos Subcampeonatos Tiene Barcelona Y tiene Real Madrid Eso es cierto Sí señor Yo creo que responde Muchísimo más A individualidades Del momento Que a un equipo Trabajado por el entrenador Es decir En el 2014 Tuvo a Carlos Tevez Que de pronto era Dennis Bergkamp Abrazo alto Al Apache Desde el mundo Era Tevez en ese momento Animal total Responde A una excelente Defensa Que No tenés que ser Un fenómeno Para armar esa Defensa Es decir Defendían solo Kirill y Bonucci Y Barzagli Mover eso sería Ya de una Irracionalidad absoluta Pirlo ya Jubilándose Pero en un grandísimo Nivel Y la incipiencia De Morata Que le hacía Lo hacía Corrar menos A Tevez Con eso Y sin enfrentar Rivales de peso Porque el Madrid Que elimina En 2014-15 No era un equipo No era ninguna Pranadora tampoco Lamentablemente Fue el segundo De Ancelotti Que no ganó Ningún título Lamentablemente No voy a ni pesar Que jugaba muy bien Ese equipo Ese equipo jugaba Muy bien al fútbol Tuvo un James Rodríguez De lo mejor Que hemos visto En una mitad de la cancha En una primera temporada Este equipo para mí Es de los mejores Que he visto Lastimosamente No ganó nada Pero es de los mejores Que he visto A nivel De juego Jugaba muy bien Pero no la alcanzó Se pinchó Y le tocó Un tridente histórico Esa temporada Se desarmó Lamentablemente Y quedó justo Con el Barça Saliendo tricampeón Con el sextete Pero Alegri me parece Un técnico Que no No se le ve La marca personal En ningún equipo Yo no la vi A que juega A que alguien se ilumine Pasaba Pasaba Igual Con la última Juventus Que yo vi De Cristiano Era O que Cristiano Se ilumine O que quiesa De pronto Alguna mágica Porque no hay respuesta Táctica Para nada No hay pizarrón No hay plan B Tipo tiene pinta De ser simpático Pero me parece Que ha ganado Demasiado Aprovechándose De la falta De competitividad En su liga Mira Este es un buen caso Sale con mucha seriedad Pero lo vio Flojo de papel Mira Este es un buen caso Porque es un tipo ganador Yo voy a Hacer policía O una policía malo Para Abrir el debate Me molesta mucho Que no hayas mencionado Divala Dentro de las individualidades Muchísimo Pero bueno Te la voy a dejar pasar Como temporadón Claro Y emblema de la Juventus Es fácilmente Top 3 Mejor jugo de la Juventus De los últimos 10 años Pero bueno Aunado a ello La Juventus 2015 Jueva muy bien al fútbol Pogba en un gran nivel Vidal en un gran nivel Marquisio Pirlo Tevez Morata Un Morata que Pintaba para grandes cosas Y terminó desinflándose Es un equipo Que elimina al Madrid Es verdad Que quizás Pogba Hay que ser eliminado Ciertamente Pero que compite muy bien Y aparte Le hace una muy buena Final al Barcelona De hecho En algún momento Ese partido A pesar de que El Barcelona Es ampliamente superior Si uno repasa Los 90 minutos Hay 20 minutos Donde el Barcelona Tiembla Con el gol de Morata Y alguna que otra Llegada Y dominio de la Juventus En ese segundo tiempo Porque el gol de Suárez Es medio Una indivisibilidad De Messi Que termina siendo el 2-1 Y ahí como que El Barcelona vuelve En caminar la final Dicho eso Creo que Ese alegre De Que agarra La hegemonía de la Juventus Gana muchos títulos Y demás Es bueno Pero No quita Que el segundo Alegre de la Juventus Sea completamente Terrorista Era terrorismo puro El de El de De Cristiano Ronaldo Di Vala Etcétera Es terrorismo puro Porque yo me acuerdo Incluso que en 2017 Con la final Cuando también salen Sus campeones Con el Real Madrid La Juventus Jugaba muy bien al fútbol Estaba Pipita Higuaín Di Vala Dani Alves Un equipo que jugaba bien Que sí Podría ser Di Vales Pero jugaba bien Al final es mérito Al tener que también poner A los que tiene que poner Y que jueguen bien al fútbol Hacer sentir cómodo Los jugadores Es un mérito Pero la Juventus Esa segunda Juventus De Cristiano Di Vala Y Cuadrado Era centros de Cuadrado Cristiano Y carrera de la área Y que Di Vala Y Chiesa Como tú dices Tuvieran un chispazo Y así ganó una liga más Pero ganó Jugando muy mal Y ganó además En un momento Donde Inter Tenía solamente a Conte Por un año Y estuvo a un punto El primer año de Conte Yo luego ya le ganan la liga No jugaba bien alegre Y venía de fracasos Con Porto Fracasos en Champions Continuo Era muy mal Entonces por un lado Yo creo que Expones muy bien Un caso de un técnico Que es bastante amarrete Que si vuelve a los equipos Competitivos Y si ha salido campeón Pero con equipazos Y con un contexto Muy favorable Y que habría que ver Si saca campeón de equipos En un contexto Desfavorable Que nunca lo hemos visto Ahí yo creo que Yo no sé si ponerlo La Juventus De Cristiano Ronaldo Le ganaría Al Inter Ahora mismo Por ejemplo Yo creo que no No creo Quizás el de 2015 Y 2017 Pelea Y pelearía bien Pero el de los últimos tiempos No lo veo Comparto Pasamos Si querés a los Que yo Confirmo que están Infravalorados En esta humilde transmisión Me permito arrancar Ya que estamos hablando De Italia Por Maurizio Starri Que voy a arrancar Haciendo un pedido A las grandes plataformas Necesitamos la serie De la vida De Maurizio Starri De cinematográfica La vida de este hombre Para los que no saben Era empleado bancario Atendía a los clientes Bueno, tiene cara de todo Menos entrenador de fútbol, ¿no? De saco De cigarro Mucho cigarrillo Mucho humo en la oficina Y a la noche Era entrenador De un equipo De sexta división De Paso Sin haber sido Futbolista previamente Es un mérito absoluto Paso por todas Las categorías De fútbol italiano Quinta, cuarta, tercera Segunda De a poquito Escalando Meritocracia Cortafierro y martillo Muy humilde la historia Y consigue ascender Con el humilde También Empoli Ahí lo mira el Napoli Engancha a Napoli Juventus Chelsea Me parece que Tiene Muy poca prensa Para la historia Que tuvo De haber ascendido De sexta A primera Sin nombre Sin espalda Haber sido futbolista Sin nada Y Especialista En sacarle Agua A las Llega un Napoli Que venía Tan de capa No hay equipo Más de capa Caída Que el Napoli Que agarra Sarri Que era el de Rafa Benítez Y Ya con el estilo De Rafa No más Más Doloroso A la vista Logra Tácticamente Un equipo Muy vistoso Con un Jorginho Que lo construye Él Quien sabía Que él era Jorginho Antes de que lo agarre Sarri Y engancha Dos subcampeonatos Y un tercer puesto Un segundo puesto Con 91 puntos En cualquier otro año Hubiese salido campeón Campañón Con un Napoli Que tampoco tenía tanto Y Guay En su momento No sé qué le pasó Con la varita mágica Mertens Y como digo Jorginho Con un equipazo De todas figuras Para nada De ahí Lo mira el Chelsea Y con un Chelsea Que para mí Tampoco era una animalada Sí Con un Hazard Animal Con un Giroux Que para mí Un futbolista Infravalorado También el Giroux Logra Una hermosa Europa League Contra el Arsenal O sea Sabía Una final que había Que ganar La ganó también Fue a la Lazio Lazio de vuelta El plantel de la Lazio Es Casi nulo Y de los que no conocen Sería El dueño de la Lazio Lotito Es Como dice en Argentina En Argentina Un rata El tipo no gasta Miserable No le podés Tacar un pesto Quinto puesto Y segundo puesto Golazio Volviendo Al plan internacional Con un equipo Que hace mucho No juega a copas Internacionales Para mí Lo de Sarri Es cinematográfico Es espectacular Tiene muy poca prensa Y dicen Que él tiene el sueño De dirigir a Boca Acá en Argentina La verdad Pegan Pegan O sea Sí El perfil De Boca Por todos lados Para mí se lo reconoce Un poco Y espero La serie O la película Del señor Curiosamente Coincidimos en todo Yo creo que Muchos Premier Voy No lo digo De forma despectiva Sino porque Hay gente que en verdad Valora mucho más La Premier Sobre otras ligas Ven a Sarri Como un técnico Al contrario Salió sobrevalorado Porque en Chelsea No le fue tan bien Más allá de la Europa League Duró creo que un año O dos años Algo así Pero la verdad es que No está mal Si uno repasa Como él ha ido El Chelsea Con otros técnicos Te das cuenta Que el de Sarri Bastante notable Luego Napoli La rompió toda No sé si llegó A ganar títulos Con Napoli Creo que no Siempre se quedó A las puertas O capaz Alguna Supercopa Habría que Echar el lente Pero es verdad Que nunca ganó La Serie A Aunque mereció Ganar alguna De esa Serie A Porque estuvo Realmente cerca En un par de ocasiones Son Napoli Jugaba muy bien Al fútbol De los mejores equipos De la Serie A De este siglo Incluso a nivel De juego No tanto por Por títulos Sino por cómo jugaba Como tú dices La materia prima Que tenía La potencia Al máximo Si Hansic Mertens Insigne Jorginho Hoy son jugadores Altamente reconocidos En Serie A Mucho tiene que ver Mauricio Sarri Y lo que hizo Con Empoli Napoli Ganó un título Con la Juventus Es verdad Esa Juventus No jugaba bien Pero tampoco A su vez Sería mucho Sarri No tenía Una gran Materia prima Para hacer jugar Bien a su equipo Pero la sacó Campeona Y Con Lazio Es un trabajo Loable Porque repetimos No tiene un buen Equipo Y ahora sí Compite Yo creo que Sarri Por ejemplo Vendría muy bien Para un Milan Un Milan En reconstrucción Vendría bien Incluso otra vez Para Napoli Un Napoli Que está en reconstrucción Ahora está con Conte Vamos a ver cómo le va Pero yo creo que Sarri Es un técnico Que definitivamente Está para agarrar Los grandes de Italia Está para grandes retos O sea Yo creo que lo vería bien En la gran mayoría De clubes del mundo No sé Creo que Sí Tierra Real Madrid Bayern No No tanto a ese nivel Pero sí para equipos grandes Creo que es un técnico Que está Infravalorado Qué raro Que hemos coincidido Una cosa extraña Pero bueno Para algún compilado De fin de año Quedará este momento La verdad Sagrado De coincidencia Vamos si querés Rapidísimo Al último Infravalorado Que acá capaz Toquemos un poquito Para mí La definición De técnico Infravalorado Viene con la imagen De este señor Roberto Martínez No me digas Veníamos bien Veníamos coincidiendo Más o menos Cuando uno va A ver un equipo De Roberto Martínez No va A un estadio Va al teatro A ver una función Va a ver Una coreografía Ensayada Trabajada Preparada Que consiste En un espectáculo De lujo El señor Martínez Que ha Dirigido al Swansea En sus inicios Lo asciende De la tercera A la segunda Y ahí se va Al Wigan Modesto Wigan Donde Logra Una FA Cup Con gol del Colorado Watson Al Manchester City Después de un paso A ver Soso Por el Everton Engancha A la selección De Bélgica Y la transforma En una selección Absolutamente De absolutamente Menor A Creo yo La mejor del mundo Por un periodo Bueno 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 Yo estoy Para decir Que Bélgica La Bélgica La generación Dora de Bélgica Con Debrain Liu Kaku Mertens Tillemans Wixel Carrasco Hazard Courtois Hazard Una selección Menor Aquí ya me perdiste Courtois Yo te digo Lo que le agarra Yo te digo Lo que le agarra Él agarra Una cosa Esa es la selección De Bélgica Él agarra Lo que estaba En formación Y lo convierte En un tope Tope mundial Y aparte Que jugaba Bárbaro Ok Ok Y además Perdón Elimina En el mundial De Rusia 2018 Al cuco máximo De ese mundial Que era el Brasil Que era Un equipazo Ese Brasil Que ya sabemos Hablamos de Brasil En otro episodio Vayan por favor Después de este Y veanlo De la decadencia De la selección De Brasil Lo elimina Casi borrándolo De la cancha No, no, no Eso es mentira Eso es mentira Me estás No, lo mató Fueron 20 minutos De Bárbaro 2 a 0 Y después Brasil Lo metió Contra su arco Todo el partido 15 minutos No, no, no No, no Estás Estás Sobrevencionando La labor De Bob Martínez Con Bélica Es más Yo lo voy a mandar De infravalorados A sobrevalorados Por favor Falta De respeto Yo Recuerdo Que ya le faltó Una Eurocopa Un técnico Que agarró Siempre A una selección Que debió competir Y ya por lo menos Una final Siempre la estrelló En el partido Importante Es el único Que Bélica Da un golpe Sobre la mesa Es el único Porque siempre Después se queda eliminado Y la verdad Es que Bastante triste Porque en cuartos De final 2014 Contra Argentina Argentina es bastante Superior a Bélica Ese partido Habría eliminado 2 a 0 Por lo menos Contra Brasil Si no era por Courtois Que hace Dos, tres atajadas Importantísimas Se hubiese Niado a tiempo Este Quién sabe Qué hubiese pasado allí Antes de eso Casi quedan eliminadas Contra Japón Encima O sea que Casi estuvieron Al borde Del De Del Con Francia No responde El equipo En esas semifinales Y luego 2022 Contra quién Se elimina Bélgica A ver si No Este es un fracaso Rotundo Queda fuera En fase de grupos Con un grupo Bastante accesible Que estaba Croacia Canadá Anteriormente Pero me quería Referir a la Eurocopa En la Eurocopa De 2021 Se queda Fuera Con Italia Tú me dirás Italia campeona Sí Pero mira El plantel De Bélgica Ves que era Una de las grandes Favoritas Era favorita Por encima de Italia Ser el campeón En ese torneo Elimina Elimina Portugal Que también era candidato Y hace un trabajo Fabuloso Ahora reitero Le faltó una Euro Me parece Para consagrar Hay un tercer puesto De Copa del Mundo Pero es que Siempre se quedaron En cuartos Y semifinales Es una vergüenza Y fase de grupos En casa No se puede Contrificar Por título Por favor Se lo pido Valoremos Un proceso Es que tenía Las herramientas Para jugar mejor También En los partidos Grandes Me decepcionó De Martínez Es que en los partidos Grandes El equipo No respondía Era muy bueno Su pasar Hasta que llegaba Un equipo en serio Y lo mandaba Para casa A ver Para mí Sobrevalorado Me parece mal técnico Pero Para nada Pero se Expló demasiado A mí me vendieron A Bob Martínez Y a Bélgica Como la revolución De este siglo Pero se quedó Siempre en las puertas Ni siquiera Discutiendo Los títulos Que es lo que Uno al final Es lo que No le voy a pedir Que sea campeón del mundo Pero lo quiero Aquí peleando Por lo menos En una final Y te peleó Un tercer puerto Le dio batalla Al campeón del mundo A ver Del 20 para acá Hay una baja Notable También acompañada Por la baja De la materia prima Y de la calidad De los futbolistas Que vinieron peorcito O con actualidades Mucho menores De las que tuvo antes Pero hay un proceso De una transformación De un estilo De juego Precioso De Bélgica Faltó la Euro Creo que faltó Y ojo con el Portugal Que agarró Que agarró A El amarretismo Futbolístico De Fernando Santos Y lo está convirtiendo Por fin aprovechando La calidad de jugadores Que tiene En un Me parece un equipazo Este Portugal Y atente Con el Mundial Del 26 Lo perfilo Como un Semitualista De la Euro De la Euro Que jugó Portugal Fue un desastre No No fue un desastre Usted es muy injusto Demasiado injusto Diría eso Usted es la injusticia Persona No Pero se jugó horrible Portugal Jugó horrible Por favor Compárenlo La gente La gente Va a dejar en los comentarios Que les parece Bob Martínez Subrevalorado O infravalorado Pero es que Bob Martínez Con Portugal Hice una Euro Casi trágica No Casi trágica Es muy tajante Usted con las definiciones Espérenlo A Bob Martínez Con Portugal Y cuando se canse Porque todavía es pobre Cuando se canse De dirigir selecciones Y agarra un club Ojo El cielo Es el mundo De estrella De estrellar Ferraris Para nada Va a levantar Autos de segunda Bueno Autos de segunda Gama La mejor selección De la historia De Bélgica Y una selección Dorada Una generación Dorada de Portugal También prácticamente Porque Portugal Lo que le sobra Es materia prima Bueno Primera Coincidimos más o menos En los primeros tres Con algunos matices Quizás En el último No te la compro Vamos a decir Que tres a uno O dos y medio Uno y medio Porque hubo matices En algunas Bien ¿Qué le parece Si vamos con los míos? Me parece muy bien Quiero ¿Quieres que arranque Con sobrevalorados O imprevalorados? Ahí la producción Se va a guiar por los nombres Para las fotos Perfecto ¿Qué le parece a usted? ¿Qué quiere? Y arranquemos Respectemos el orden De sobre A infra Bueno Yo tengo dos Subrevalorados Que yo creo que van a Atraer polémica Pero voy a explicar Muy bien los casos Antes de que la gente Tiene peregrinos El primero Encierto Tomás Tuchel Si uno ve Los rankings De técnicos Tipo la revista 4 To 4 Etcétera Siempre Tuchel Está entre los mejores 10 técnicos Del mundo Algunos Lo ponen Incluso top 5 Tomás Tuchel Que ganó una liga Con el Bayern No jugando tan bien Pero ganó una liga Con el Bayern Que ganó una Champions Con el Chelsea Llegó del PSG Al Chelsea Lo acomodó Hizo un equipo Fenomenal 6 meses Y después del siguiente año Lo estrella completamente Un Chelsea Que tenía que Venir a arrasar La Premier El tipo lo estrelló Le trajeron a Lukaku Para que lo pusiera De 9 Y que era la pieza Que le faltaba Bueno, lo estrelló En el Paris Saint Germain Siempre le faltó Quizás 2 pesitos Para Para llegar A eso A eso A ese monto total Y salir campeón De algo importante Y yo te voy a decir algo Es un técnico Que es bueno Que es muy bueno Pero que siempre Le falta algo Siempre es demasiado Intervencionista En algunos momentos No Es un técnico Que le da la rienda A soldar A sus jugadores Es un técnico Que yo no veo Potenciando Individualidades Más allá De algún jugador Puntual A lo largo De su carrera Es un técnico Muy caro Muy costoso Y que si uno Se pone a iniciar Sus palmares Todos los títulos Que ganó Fue con viento favorable Bundesliga Con el Bayern Es viento favorable Ligue 1 Con el PSG Es viento favorable El único título Que yo le destaco Y que fueron Brutal Que fue brutal Su trabajo Fue con el Chelsea Pero después Él mismo No logra Cosechar lo que Sembró De ese Chelsea Entonces Tiene un asterisco Muy grande Y aparte Que después Que se ve Thomas Tuchel Deja un Chelsea Desbaratado Que después Que después Que después Nadie puede arreglar Y deja Bastante Más La dirigencia Entonces A mí me parece Que es muy buen técnico Pero que no está Entre los mejores del mundo Al nivel top 5 No lo está Y Y a veces Siento que dentro Del top 10 Hay técnicos Mucho mejores Que no están tan valorados Como el señor Thomas Tuchel Por eso Yo lo pongo Sobrevalorado Repito Muy buen técnico No me parece Que estén De los mejores del mundo Voy a compartirlo De caro Es un técnico Costoso Por supuesto Pero Me parece Que se le está Quitando un poco De valor Más que nada A sus campañas Europeas La primera Con el PSG Por supuesto Atípica Por la naturaleza De esa Champions En la pandemia Que después De partidos únicos Sí, sí Igual eso Es un meritazo Llegar al PSG A una final de Champions Es un meritazo Viendo la historia Del PSG Más allá de todo El tema pandemia Y demás No importa Estuvo ahí Y Pero Con un Neymar Que en ese momento Tenía nivel de mejor del mundo Totalmente Pero hasta No sé si no es más meritorio Ganar A partido único Que A dos partidos Eso Lo dejo ahí Para que En el aire Lo deslizo por las dudas Llegar a un Chelsea Que Reiteremos El nivel de este Chelsea Y los jugadores Tampoco Que era Guau Mendir Era una gran temporada Jorginho Más o menos La cobra Haber No es que tenía Una cosa Descollante Y le ganó Y le ganó a la final A la topadora De Guardiola De la que tanto se habla Con una Una genialidad táctica Se podría decir No sé Ni él Debe saber cómo hizo Pero logró Ganar esa final Al City Puede estar Sobrevalorado Quizás Yo no lo veo Como uno Cantado Me parece Un muy buen Entrenador Tipo de De sangre caliente De armas tomar Se enoja bastante Bueno Tuvo este momento Viral con Conte Casi se agarran A la trompada Me parece un gran Entrenador Me parece que tiene Destino de cosas Grandes Pues ya Creo que no pasa A los cincuento Si te lo pasó Lo pasó ahí nomás Una Champions Una final de Champions Títulos locales Sí Con viento de cola Como Bayern o PSG Ligas Sencillonas Para estar en esos Planteles Pero también Tuvo un paso Por el Dortmund Buenísimo Con segundo Sí Ese Dortmund era bueno Ese Dortmund era bueno No ganó nada Pero al igual que Sarri con el Napoli Bien Muy bien ese Dortmund Yo te lo doy Como sobrevalorado Quizás Pero me parece Un excelente entrenador Es que He visto ranking Que lo ponen Top 5 del mundo Y ahí es lo que No sé Por eso digo Muy buen técnico Excelente entrenador Top 5 del mundo No lo es Y muchos lo ponen allí Y también es muy caro Yo creo que por el precio Se puede conseguir mejor No es bueno Consigues algo más barato Que te lo iguala Ahí es donde Me parece a mí Que entra Mi problema con Tuchel Después Como te digo Muy buen técnico Pero el que viene ahora Sí lo voy a A destrozar Y no por él No por él Sino por los hinchas Donde él dirige He leído En el último mes Y me molesté Me molesté Yo voy a nombrar El señor Arteta Técnico Como sobrevalorado Escúcheme bien Sobrevalorado Por los hinchas Del Arsenal Leí un tweet De un hincha Del Arsenal Que lo ponía A la altura No Con todo respeto No Loable trabajo Con Arsenal Sí El año pasado Tuvo un temporadón No gana la liga Porque el City de Guardiola Es una máquina De hacer puntos Pero en cualquier otra temporada Así como le pasó a Klopp Y lo sufrió en su momento Klopp El Arsenal hubiese salido campeón Pero bueno Le tocó un equipo histórico Como es el City de Guardiola Que te hace 95 puntos Y te obliga a ser Excelencia pura Para ser campeón Cosa que no pasa Entonces es un buen trabajo Con el Arsenal Dicho eso No podemos decir Que Arteta Está entre los mejores Del mundo Por ejemplo Tuchel es mejor que Arteta No me puedes poner a Tuchel Perdón a Arteta A la altura de Guardiola Mourinho y Klopp Técnicos realmente históricos Me parece que Esa es sobrevaloración De Manuel No me parece un mal técnico En absoluto Me parece un excelente técnico Con muchísimo futuro Pero ¿Cómo lo vas a poner A la altura de Mourinho O Klopp y Guardiola? O sea No tiene Pero ni pies ni cabeza eso Acá me voy a permitir Me sentir No con el razonamiento Sino por En los motivos Que usted trae Que creo que son Extraños Usted se está agarrando De un tuit De algún hincha pasión Es sistemático Cuaco No es un tuit O sea Ese es uno de los tantos Yo no creo que nadie Puede pensar Que está a la altura Ni a la sombra De Mourinho De Guardiola O de Klopp Por supuesto Porque no ha ganado nada Pero No creo que sea un depresor Evalorado Ni por asomo Un tipo que ha hecho magia Con un Arsenal Que no competía en Premier Hace años Por lo que Con el nivel de juego Que tiene su equipo Con la cantidad de puntos Que saca por temporada Con la juventud De entrenador Que es un burrete Con el promedio De los técnicos De ninguna forma No hay manera No consigo Que esté En esta categoría Como sobrevalorado El señor Arteta A quien le mandamos Un fuerte abrazo No me parece No coincido Usted Está tomando Un punto De las redes sociales No, no De la opinión pública En general De la opinión pública En general Porque ¿Sabes qué pasa, Huaco? Le costó Horrores Llegar a donde estaba Sí Le dieron muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Coincido En que ha hecho Un buen trabajo Con el Nacional Pero hasta allí No más allí Y en los partidos De la B Ha flaqueado Ha flaqueado Contra el City Ha flaqueado Contra el Bayern Múnica En cuarto final De Champions Un Bayern Bastante mediocre Y yo sea de paso Al que le podías ganar Porque a mí me vendían El Nacional Que era el segundo Tercer mejor equipo Del mundo Así me lo vendía La prensa De Inglaterra Y va y flaquea Contra el peor Bayern De los últimos ¿Cuántos? Diez años A mí me cuesta Ponerlo A la altura De los mejores del mundo Honestamente Yo creo que La opinión general De la prensa inglesa De los hinchas Del Arsenal De la opinión general Del mundo Es poner al Arsenal Entre los mejores Cinco técnicos Del mundo De la actualidad Y con todo respeto No lo está A lo sumo Entra en un top 10 A lo sumo En un top 10 se entra De cajón Que entra en un top 10 De cajón Guardiola Cachelotti Bueno Hay que decir Que Klopp En actividad Se entra en actividad Porque Klopp Se acaba de ir Entonces ahí le quedó Un puesto Inzaghi Es mejor que Arteta Por ejemplo Escaloni Es mejor que Arteta Pero pasamos A los clubes No me hagan trampa No usen esas tretas Baratas Vamos Sigue ¿Quién? Pero bueno Tuchel es mejor que Arteta Simeone es mejor que Arteta Hansi Flick es mejor que Arteta Ahí van varios Entra en un top 10 Pero entran en un top 10 De noveno Pero entra Entra Y aparte Me parece De los que De los que nombramos Es de los que mejor actualidad Tiene con su equipo O sea No sé cuántos equipos Que dirigen a estos tipos Son mejores que el Arsenal de Arteta Bueno ¿En qué nivel Tú pones al Arsenal de Arteta? Cuoco Honestamente Y yo creo que está Vamos a la Champions League En un segundo escalón Por debajo De City Liverpool Real Madrid Y Bayern Si se quiere Ahí Abajo Del Inter de Milán Para mí está De abajo No No Al Inter de Milán Siempre es lo mismo Sacar a Lautaro Martínez Y hacen agua Sacar Y le sacas a Odega Al Arsenal Y sabes qué pasa con ese ¿Qué pasa? No Hay trabajo Hay pizarrón Hay pizarrón ¿Tú viste el partido Del Arsenal En Atalanta En Bérgamo? Si no Odega Un Bodrio No se le cayó Una idea al equipo Pero bueno Para mí Sobrevalorado No porque sea un mal técnico Lo mismo con Tuchel Sino que lo pone muy arriba Para Lo que ha logrado Ojo Bien Puede ir mejorando Y hacer más cosas interesantes Pero hoy por hoy Sobrevalorado Bueno No coincidimos entonces Con ninguno de los técnicos O Me das la derecha con Tuchel Con Tuchel Sí Con Arteta No Ahí no Raro Yo pensé que me das la derecha Con Arteta Y con Tuchel Bueno Pero bueno Salió al revés Una Vamos A ver Sobrevalorados Voy a arrancar con uno Que no te va a gustarme Por lo visto A ver Inter de Milán Simón Insabi Oh No tengo ni que explicarlo Ay Dios me libre No tengo ni que explicarlo Lo mismo que Mauricio Sarri Con Lazio Segundo lugar Competitivo en Champions Cinco años a gran nivel Champions constantemente Ganó títulos con Lazio Ganó títulos Ganó Copa de Italia Ganó Supercopa Le ganó títulos a la mejor Juventus De este siglo Técnico Barato Joaquín Correa Que no ha tenido Buen paso en casi ningún club La rompe con Lazio Inmóvil Haciendo goletos Los colores Milinko de Savic Siendo de los mejores Mediocampistas del mundo ¿Sabes qué? Y todo es gracias a este señor Este señor Que la rompió con Lazio Y el Inter de Milán Lo llama Llorando Porque se va a Conte Un conte que le exigió Jugadores Cuando el Inter está en bancarrota Dice Simón Insabi Le damos este puesto Y Simón Insabi dice ¿Y qué me van a dar jugadores? No tenemos nada No tenemos presupuesto Se va a ir Lukaku Vamos a traerte a Sego Con 35 años Se va Ericsson Porque le dio un paro cardíaco Te vamos a traer Libra a Chananoglu Que ni siquiera juega en ese lugar Se va a Perisic No tenemos No sé Le dijeron Vente No tenemos plata Y Insabi pidió Solamente a Servi Les pidió a Correa Dijo Aquí me hago cargo De este equipo Y ¿Sabes qué? Es de los mejores equipos de Europa Cobrando poquísimo Potenciando individualidades A niveles nunca vistos Don Fritz Que es un lateral Carrilero bastante limitado Es de los mejores en su puesto Solamente por Insabi El crecimiento exponencial De centrales como Bastoni El crecimiento exponencial De Lautaro Martínez Que termina de explotar Ya con Insabi Porque ya con Conte Venía siendo de los mejores del mundo Con Insabi Y termina siendo Sin dudas top 3 del mundo Varela Como uno de los mejores volantes del mundo Chananoglu Lo pone de 5 Se lo inventa de 5 Y ahora es uno de los mejores Menos del centro del mundo Di Marco Quizás El mejor carrilero por izquierda del planeta Un espectáculo El Inter de Insabi Un espectáculo Te llega a finales de Champions Te gana a títulos de Serie A Te gana a títulos de Copa Italia Te gana a títulos de Supercopa Paternial Se luta sobre Juventus y Milan Es indescriptible Lo que ha hecho Simón Insabi Con el Inter Y no se lo valora tanto Como ha tenido Como Tuchel Como Arteta Como Hans Flick Y yo creo que honestamente Está ese nivel Está el nivel De top 10 del mundo Honestamente Yo coincido Absolutamente Con el entrenador Y con este Con su Posición Dentro de este listado Si pido Que se termine La romantización Del Inter Que es constante Ya en este espacio Es tremenda Es una cosa de loco Usted tiene Seguramente En su casa Una foto Desde el escudo Del Inter Sáquela Baje el portal La gente sabe Que yo soy hincha Del Inter Pero es que ya No lo puedo Insabi ¿Qué equipo del mundo Juega mejor que el Inter? Sí No, a nivel Fútbolístico Sí, no No Yo creo Te digo El nivel Por eso te digo Nivel Barça Arsenal Bayern Múnich Ahí está el Inter Con Yo coincido Con un presupuesto mínimo No, no Insabi tiene una marca registrada Espectacular Potencia jugadores Como lo hacía Fernando Gago En Razi Me permito mencionar Pero no No suscribo A la A esta idolatría Por el club Que creo que es Lautaro Martínez Dependiente Si bien sí Tiene un buen plantel Potenciado por su entrenador No lo pongo Como usted lo pone Ahí arriba Entre los mejorcitos de Europa Sí Coincido Absolutamente Quinsabi es un técnico Infravalorado Joven aparte No llega a los 50 años Mucho por delante Mucho por recorrer Pero cortemos Con el romanticismo Para con el Inter En este espacio Se lo pido por favor Mira Es como Todos los equipos del mundo Le sacas a su figura Y va a ser agua Si le sacas a la Minya Mala Barcelona Va a ser mucho por el equipo Lo que es Si le sacas a No, pero es demasiado Dependiente No, no Es dependiente a nivel De goleador No de juego Porque Varela es de los mejores Meocampistas del mundo De hace mucho tiempo Además Con Insabi termina de ser Un meocampista total Pero Varela Hace mucho tiempo De los mejores del mundo Di Marco De los mejores Carrileros del mundo Bastoni De los mejores Centrales del mundo Sommer De los mejores Arquebron O sea Tiene un buen equipo En parte Merite de Insabi Pero también Tiene buenos futbolistas Es verdad Que adelante Si seleccionan Turano y Lautaro Tiene Suplentes no tan buenos O mejor dicho Rendidores Que no van a darte Los números de Lautaro Pero es como todo O sea Tú le sacas Las figuras A sus equipos Y obviamente No van a rendir Lo mismo Me parece Lógico O sea Sí El Inter Depende mucho De los goles De Lautaro Pero bueno El City Depende muchísimo De que Rodri Este en su equipo Para jugar Ese nivel El Arsenal Depende mucho De Olegar Para la generación De fútbol Una cosa Hasta lógica ¿No te parece? No Eso lo comparto Pero yo Para mí El Inter Es demasiado 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 Dependiente De Lautaro No veo Que haya Por así decir Que si vos Reemplazas a Lautaro No Sácale El sistema está Insagi lo tiene Lo tuvo el Lazio Lo tiene el Inter Y todo Pero me parece Que Lautaro Martínez Es demasiado Indispensable Demasiado Al tal punto De que ya es Arreglate Lautaro Se la tiramos arriba Y que se arregle ¿Tú no crees Que el Inter Le da a Lautaro También Un Un sistema Un ecosistema Donde él pueda Ser de los mejores Del mundo Creo que le da Más Lautaro Al Inter Que el Inter Al Lautaro Por supuesto Yo creo Que es una relación 50-50 Eso Lautaro Es un grandísimo Delantero Yo Lo estimo Muchísimo Pero por algo Tiene los números Que Que tiene Con Insagi Y no con otros técnicos Con También Claro Pero madura Con Insagi Y con el sistema Del Inter Que juega Para él O sea El Inter Juega para Lautaro Martínez Pero absolutamente Pero bueno Es una relación 50-50 O sea Me parece Muy justo Es el porcentaje Pero bueno Ustedes Coincidimos con Insagi Igualmente Me parece Que entra Perfecto Está bien Me parece Bien Yo voy a traer Otro técnico Ya que pasamos A la página Inter Insagi Etcé A ver Yo creo que vamos a coincidir Una y Emery Yo lo voy a dejar ahí Si Por supuesto Yo voy a exponer el caso Pero coincidimos entonces De una Absolutamente Emery A mí me dicen que Emery Está sobrevalorado Porque no lo hizo bien En el PSG Porque tuvo fracasos Con el PSG Fracasos fuertes Si Pero Vamos a ser franco Emery tampoco es No está Para agarrar Grandísimos clubes No es ese tipo De técnico Sin embargo Es de los técnicos Que te salgan campeones A equipos que no están Para salir campeones En el Sevilla Emery debería tener Una estatua mínimo Lo que está haciendo Coenaston Villa Es Impresionante Y yo creo que Emery Está para ese nivel Para esos clubes Es verdad No le fue tan bien En Arsenal No le fue tan bien En PSG No está al nivel De esos clubes Aún así Se le pega demasiado A un técnico Que le saca agua A las piedras Que no es caro En Villarreal También Sí, en Villarreal Compitiendo al máximo nivel Es un grandísimo técnico Es un técnico Que te pone a competir Por ejemplo El Lazio Le vendría bárbaro A Roma Le vendría bárbaro Un Emery Es un equipo Que no da Tanto pie con bola Hasta que agarró Hasta que la agarró Sarri a la Lazio Roma Hace tiempo Viene bastante Bastante Complicada Con el tema técnico Le vendría bárbaro Un tipo de estos Que te saca campeones De Confer De Europa League O que te puede Fácilmente poner En cuarto final De Champions Les vendría Muy, muy bien No tengo nada Ni para agregar Ni para quitar Suscribo Al mil por ciento En esta selección Perfecto Perfecto ¿Tiene algún técnico Más por ahí Que discutamos Por el final del programa O ya estamos Y estuve Tentado de poner A Hankens En la parte de infra Creo que le falta Más que nada Pero Bien valorado Para mí No se lo tienen en cuenta A la hora de hablar De los mejores Del siglo Cuando podría estarlo Perfectamente Pero después No tengo ninguna Otra objeción Ah También También lo pensé mucho Lo PT Para mí es un técnico Muy infravalorado Creo que su España Era una topadora Y lamentablemente Se tuvo que ir Por un episodio Lamentable Pero ojalá Que vuelva Ojalá que vuelva Al Real Madrid Pueda tener Su segundo pasito Me parece Excelente A mí lo PT Me parece Muy como Emery No sé si le da Para los grandes Pero para equipo Le está yendo mal En el West Ham Ahora mismo Está empezando De verdad Pero está yendo mal Yo creo que es técnico Para Sevilla Huesca Aston Villa Lazio Roma Bueno Sevilla Los hinchas El Milan Repirieron a Fonseca Sobre el OPT ¿Sabías eso? No Los hinchas El Milan Hicieron campaña Para que no llegue El OPT Y se están comiendo A Fonseca Claro No los entiendo No los entiendo Honestamente Bueno Bien para el Inter Mal para los amigos Rosoneri Obviamente Técnico Sobrevalorado Joaco Para mí No porque sea mal técnico Sino por Cómo se habla De la Inglaterra Y en general Ojetino Me parece un poco Un poco sobrevalorado No mal técnico Me parece similar A lo Arteta Su top Deja muy bien Jugando por encima De sus posibilidades Pero no me parece técnico Para grandes equipos Y otros Infravalorados En el campo de selecciones Escaloni Me parece Escaloni Ya está consagrado Pero tú crees Que la gente Los tienen Los tienen Al máximo nivel Escaloni Yo creo que mucha gente No Yo creo que Técnico campeón Del mundo Ya inmediatamente Despega a otra categoría A otros escalones Más altos Yo creo que Por ejemplo A Estelunin Lo ponen por debajo De No sé Lo ponen por debajo De Low De Vicente del Bosque Pero yo creo que Escaloni está fácil Entre los mejores Cinco técnicos Del mundo Y se dice poco Honestamente Qué grande Bueno, Jaco Llegamos a la parte Final del programa Los vuelvo a invitar A la gente Muchas gracias Primero por escucharnos Por favor Dejen sus comentarios Digamos Si estamos muy locos Si no estamos muy locos Si coinciden Si no coinciden Los invito Que descarguen La app de Vox Media Disponible Android Y App Store También los invito A que nos sigan En nuestra plataforma Web www.bos.us Se vienen las elecciones De Estados Unidos Gente Entonces vamos a tener Mucho contenido político También vamos a tener Mucho contenido deportivo Mucho contenido Sobre la sociedad americana Sobre el mundo Se vienen Grandes cosas En Vox Media También los invito A que bueno Nos sigan en Spotify Apple Podcast Amazon Music En la plataforma Revolver Y que por supuesto Descarguen En Vox En sus televisores Pueden hacerlo En Apple TV En Rocco TV En Fire TV Así que bueno Estamos en todos lados Esto está creciendo muchísimo Y muchas gracias Por su apoyo Pasamos a los 100.000 Escritores de YouTube Eso es un exitazo total Y vamos por más Yo creo que ya vamos Con el millón Ya YouTube Deberían estar llamando Para la plaquita La plaquita de Vox O sea capaz Se la mandaron Pero la verdad ¿En dónde no estamos Actualmente? Que se vive Mr. YouTube Que se vive Google Bueno Juanjo Muchísimas gracias Y muchas gracias a todos Nos vemos en un próximo episodio De La Voz del Fútbol Así es De La Voz del Fútbol